¡Ve pachanguera para que bailes! ¡Ve pachanguera para que bailes! El bello rico estilo es pachanga Y el domingo te invito al baile Pa' que tu goce vente mi dama ¡Ve pachanguera para que bailes! El bello rico estilo es pachanga Y el domingo te invito al baile Pa' que tu goce vente mi dama Para que bailes pachanga El bello rico es pachanga Para que bailes pachanga El bello rico es pachanga Pa' que tu goce es cosa buena Y el domingo vente mi dama Pa' que tu goce es cosa buena Y el domingo vente mi dama Pa' que tu goce es cosa buena Pa' que tu goce es cosa buena Pa' que tu goce es cosa buena El bello rico estilo es pachanga, y el domingo te invito al baile, que tu voz se despente mi dama, es pachanguera para que baile. El bello rico estilo es pachanga, y el domingo te invito al baile, que tu voz se despente mi dama. Para que baile pachanga, te invito al baile, que tu voz se despente mi dama, para que goces cosas buenas, el domingo te invito al baile. El bello rico estilo, dunas al baile, que tu voz se despente mi dama, de que tu voz se despente mi dama. Que tu pretendi humaniz.. mío me habla unDoFloB twin. lo, que tu se despente mi dama, Esta alegre cumbia que alegran los corazones Esta alegre cumbia que alegran los corazones Las muchachas palotean a copas de los amores Las muchachas palotean a copas de los amores Eh, eh, llevo mi pañelón Eh, eh, llevo mi pañelón Y en el mochillo Llevo media de ron Y en el pochillo 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 llevo media de ron Venga, saludosito, una palola, échale Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas palotean al compadre los tambores Las muchachas palotean al compadre los tambores Eh, eh, llevo mi pañerón Eh, eh, llevo mi pañerón Y en el pochillo llevo media de ron 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 ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila bailando con su medio! ¡Llevo mi pañelon! ¡Llevo mi pañelon! Y llegue pochillo, que va a mediar el ron Y llegue pochillo, que va a mediar el ron También queremos dar un agradecimiento también para nuestros amigos Pinky y Dick Tracy Que gracias a ellos, con sus grabaciones, todos los compañeros son conocidos Las pistas de baile son reconocidas gracias a su trabajo No dejen de hacer ese trabajo de parte de un servidor Sonido Sin Solejo se los agradece, muchísimas gracias Dick Tracy, al amigo Pinky, muchas gracias Este es la mañana triste, porque en tu opinión Por eso te camina por tu ir a tu acolista Este es la mañana triste, porque en tu opinión Por eso te camina por tu ir a tu acolista Pero te camina bochillo, que pasa de cada una buena Que tienes eu ir a tu acolista Entonces debajo de la gente por tu acolista 0,1 alarm Música Ay, 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 Miquel, Miquel Ay, 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 Miquel, Miquel Seba mi guajira para no volver Ay, ay, son Música Guajirica, linda, mi gran tipo de cielo Si tu amor me mata yo te sigo pediendo Guajirica, linda, mi gran tipo de cielo Si tu amor me mata yo te sigo pediendo Ay, 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 Miquel, Miquel Ay, 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 Miquel, Miquel Seba mi guajira para no volver Ay, ay, ay Música Tus piaduras matizabas De verdes cañías perales Y tus clientes extrales El Gido como goloso Más en luz y más nervoso Tus paisajes naturales Ay, mamacita Trabajirica, linda, mi gran tipo de cielo Y la picura de una belleza sin cal Y el pegue aquí a sus palmas Y el limpo sura su cielo Y el pegue aquí a sus palmas Y el pegue aquí a sus palmas Venga, saludito, Carlito, los ocho de... Granuras humanizadas, de terrestres, caña de ales, viejos, gigantes, sexuales, heridos como polosos, hacen lucir más hermosos, tus paisajes naturales. Con imborrable pintura, cruzo la naturaleza, en tu bañera belleza, en tu playa la hermosura, quiero andar con ver la figura de una belleza sin par. Dio Penacho a su palmar, Dio Limpo a su cielo, Dio Esmeralda a su suelo, como un espejo a tu mar. Cuba, Cuba, Cuba con imborrable pintura, Cuba, Cuba, busco la naturaleza, Cuba, en tu bañera belleza, Cuba, en tu playa la hermosura, Cuba. Hacienda en tutor,ategia de sus huileros, En tu bañera de sus huileras, delcio la arqu텡puida parlamentarias, va a la la mentira, caca de sus huileras, incluy внутри a las gamias, UNA en tus hangias, env�ias largas, liftamiento, fusiones, ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba de lindas cascadas! ¡Cuba! ¡Cuba de lindas cascadas! 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 María cumbia marina para gozar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Por ser de la Virgen del Mar María cumbia marina para gozar Por ser de la Virgen del Mar Por ser de la Virgen del Mar Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria Por ser de la Virgen del Mar Sonará esta cumbia en la gloria ¡Adiós! 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 ¡Mequenia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias!